Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra? ¡Mamada familia! ¿Cómo está en este día? Ya le agradeció a nuestro Dios por este día más de vida Que nos ha regalado Ya le dijo al Señor Gracias Señor por este día más Seamos agradecidos A Dios le agrada Le gusta que nosotros seamos agradecidos Cada vez que nos despertemos Digámosle Señor gracias Porque si tú has permitido que yo despierte hoy Señor Es porque tú tienes algo más para mí Y lo que Dios tiene para ti Siempre te va a sorprender Así que digámosle juntos al Señor en esta hora Gracias Señor por este día más de vida Que nos has regalado Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Te estás enfocando en las circunstancias No en Dios A veces no podemos evitar que los problemas vengan No podemos evitar que las circunstancias que nos rodeen sean adversas No podemos evitar enfrentarnos a enemigos Que puedan venir en contra nuestra Que tienen mucho más poder Que tienen mucha más fuerza a lo mejor O que estén mejores capacitados No podemos evitar que eso suceda Pero no podemos ir por la vida Enfocándonos en las circunstancias adversas En las circunstancias negativas que nos rodean Sino que tenemos que enfocarnos en el Dios Que supera cualquier circunstancia adversa Cualquier circunstancia negativa Cuando los problemas vienen Si tú te enfocas en el problema En lugar de enfocarte en Dios Que te puede ayudar a solucionarlo Tú haces del problema un gigante Cuando te enfocas en el problema Haces que el problema se convierta En el primer pensamiento del día de tu mente Haces que el problema se convierta En el pensamiento que va a andar durante todo el día En tu vida Estás haciendo que el problema se convierta en un gigante Estás permitiendo que las circunstancias adversas Te dominen Se apoderen de tu mente Se apoderen de todo Hasta de tu vocabulario Solo estás hablando del problema Allá por donde vas Hablas del problema ¿Cómo está? No tan bien ¿Y por qué no tan bien? Y comienzas Es que tengo este problema Tengo este problema Este otro De pronto alguien te dice ¿Sabes qué? Tengo un problema Yo tengo uno peor El problema se convierte en tu vida En lo primero En lo primordial Has convertido tu problema En lo más importante para ti Estás enfocándote en las circunstancias Estás enfocándote en el problema Y no en Dios Hay momentos en los que sentimos Que ya no podemos más Hay momentos en los que sentimos Que nuestras fuerzas se acabaron Pero es porque estás Enfocándote en las circunstancias Si tú comienzas a fijarte En el problema Te vas a desanimar Porque la mayoría de las veces El problema nos supera Y al enfocarte en el problema Al darle tanta importancia Al problema Y olvidarte de enfocarte En Dios Te das cuenta Que no eres capaz De solucionarlo Te sientes triste Te sientes desanimado Te sientes frustrado No tienes fuerzas Porque ya llegaste a la conclusión De que no puedes hacer nada Frente a eso Porque te estás Enfocando En las circunstancias adversas Te estás enfocando En el problema Y no en Dios A pesar que nosotros Sabemos la teoría En la práctica A veces somos muy malos Sabemos que no tenemos Que enfocarnos En las circunstancias Que no importa Cuán adversas sean Tenemos a un Dios Todopoderoso Pero a veces Por alguna razón Nos enfocamos tanto En las circunstancias Que dejamos de ver a Dios Es más Hay momentos En donde te fijas Tanto Y te enfocas Tanto En las circunstancias Adversas Que tu vista Se acorta Y ya no ves a Dios Solo ves el problema Y ahí es donde Te sientes Solo Sola Ahí es donde dices Dios me ha dejado Dios me Me ha desamparado Dios me abandonó ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tengo Todo este problema Encima mío? ¿Por qué tengo Todas estas situaciones Alrededor mío? ¿Dónde está Dios? Te has enfocado Tanto en las circunstancias Adversas Que dejaste De ver a Dios Hay personas Que piensan Que Dios lo dejó Que Dios los abandonó Que Dios Les dio la espalda Que Dios Los dejó solos Y Dios jamás Te va a dejar solo Nunca te va a abandonar Dios no te va a dejar sola No pero es que Yo veo a un lado Veo al otro Veo por todos lados Y no veo a Dios Solo veo problemas Claro Tú te estás Enfocando Solo en el problema Y no estás Volviendo a ver a Dios ¿Has dejado de llorar? ¿Por qué te sientes Desanimado Por lo que estás viviendo? ¿Has dejado De leer la Biblia? ¿Por qué estás Más preocupado En cómo resolver Ese problema Que en tener comunión Con Dios? ¿Has dejado de servirle? Porque ya no tengo Ni tiempo para servirle A Dios Es que esto Lo otro Y pones tantos pretextos Dejas de darle A Dios Lo que le habías Prometido A lo que pasa Y pones cualquier Pretexto Para hacer de caso Que lo que estás Haciendo Es por una situación Justa Dejas De ver a Dios Porque ahora Solo ves el problema Te sientes solo Porque no estás Enfocándote En el Señor La Biblia dice Puestos los ojos En Jesús Autor Y consumador De la fe Sin embargo Cuando te fijas En el problema Va a ser muy difícil Tener la fe necesaria Para poderlo resolver Cuando el gigante Goliat Aparece en escena Goliat Era del pueblo Filisteo Los filisteos Eran los enemigos Los clientes Frecuentes de Israel Los enemigos De toda la vida Entre sus filas Tenían a un gigante Llamado Goliat Los filisteos Se sentían orgullosos De tener a tal guerrero Entre sus filas Dice la Biblia Que Goliat Salía todas las mañanas A retar Al pueblo De Israel A un duelo Uno contra uno Pero nadie En Israel Tenía valor De enfrentarse A ese guerrero Porque era muy grande Era un gigante Y no solo gigante Era un guerrero Era un gigante Que había sido Entrenado Para matar Era un asesino Que cualquiera Que se enfrentara A él Uno a uno Llevaba La de perder Sin embargo Cuando David Escucha Hermanos Él llegó Llegó a llevar Comida A sus hermanos Pero escuche Que el gigante Está retándolos Y él dice Yo voy a pelear Contra ese gigante Nadie le creía Pero él estaba seguro David no estaba viendo Las circunstancias David estaba viendo Al Dios Que le daría victoria David no se puso A pensar Ese es un gigante Puede medir Cuatro o cinco veces Más que yo Tal vez yo sea Del tamaño De su brazo Él tiene experiencia En guerra Yo nunca he estado En guerra Ni siquiera Formo parte Del ejército Yo soy un pastor Pero he peleado Con leones Y con osos Decía David no se estaba Fijando En las circunstancias Él estaba Enfocado En que Dios Le daría victoria Así que deciden Ponerle la armadura Que era De Saúl Se la querían Poner a David Se la trataron De colocar Y David Ni siquiera podía Sostenerse de pie Por el pesor De la armadura Así que él dice No Yo no voy a pelear Con esto Nunca he peleado Con esto Y no voy a pelear Ahora Así que David Sin armadura Sin espada Sin escudo Va a enfrentar A un guerrero Que tenía Una espada Inmenza Que tenía Un escudo Que hasta llevaba Otra persona Para que le llevara Algunas de las armas Sin embargo David Se para Frente al gigante El gigante Lo menosprecia Porque las circunstancias Eran realmente Desfavorecedoras Para David No había manera Que hablándolo En términos De fuerza O de habilidad David pudiera Superar a ese gigante A un gigante Guerrero Con gran experiencia En guerra Un asesino Y David Un pastor De oveja Que había cuidado Sus ovejas Pero nunca enfrentado A un guerrero Ni mucho menos A un gigante Pero que pasa Vamos a la Biblia Y vamos a leer Primer libro de Samuel Acompáñenme por favor A leer Primer libro de Samuel Capítulo 17 Primer libro de Samuel Capítulo 17 Versículo 41 Al 45 Primer libro de Samuel Capítulo 17 Versículo 41 Al 45 En la versión de la Biblia Reina Valera De 1960 Que dice la palabra Oiga esto por favor Y el filisteo Estamos hablando de Goliat Venía andando Y acercándose a David Y su escudero Delante de él Goliat llevaba Un escudero Y cuando el filisteo Miró y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Y rubio Y de hermoso parecer Y dijo el filisteo A David Soy yo perro Para que vengas a mí Con palos Y maldijo a David Por sus dioses Dijo luego el filisteo A David Ven a mí Y daré tu carne A las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces David que no se fijaba En la circunstancia Sino que estaba Enfocado en el poder De Dios David le dice Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Oiga esto Por favor Tú vienes a mí Con espada Es decir Tú puedes utilizar Una espada Una lanza Una jabalina Y con eso Quieres amedrentarme Pero yo le dice David Yo vengo A ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado David Estaba Enfocando Su victoria En el respaldo Y el poder De Dios David No se estaba Enfocando En las circunstancias Sino en Dios Las circunstancias Le eran A David Adversas Pelear Contra un Asesino Gigante Él llevaba Las de perder David Pero David No se puso A medir La fuerza La estatura La habilidad O la experiencia De ese hombre Sino que David Vio Más allá De las circunstancias David Vio La victoria Que Dios Le podía Otorgar No porque Él tuviera Más fuerza No porque David Fuera más Habilidoso No porque David tuviera Más altura O más experiencia En guerra No Sino porque Sabía Que él Iba Representando A Dios Cuando nosotros Más allá De ver Las circunstancias Adversas Ponemos nuestra Mirada En el poder De Dios Y en la victoria Que él Nos puede Otorgar No importa Qué enemigo Tengamos Enfrente No importa Qué problema Tengamos Enfrente No importa Que las Circunstancias Que nos rodeen Sean adversas Dios Nos dará La victoria Las circunstancias Pueden ser Más fuertes Que tú Pero Dios Es más poderoso Que cualquier Circunstancia Adversa Dios Te dará La victoria En el momento Que dejes De enfocarte En las circunstancias Y comienzas A verlo A él A buscarlo A él A rendirte Delante De él Y a confiar En lo que Él Puede Hacer En tu vida Si hoy Estás luchando Frente a Circunstancias Adversas Que sabes Muy bien Que te sacan Ventaja Que sabes Muy bien Que hay Una gran Diferencia Entre tú Y esa Circunstancia Adversa No pongas Tu mirada No te enfoques En esa circunstancia Pon tu mirada En el Señor Y confía Con todo tu corazón En la victoria Que Dios Te dará No por la fuerza Que tengas No por los recursos Que tengas No por la habilidad Que tengas Ni la experiencia Que tengas Sino porque Dios quiere Manifestar Su poder En tu vida Para demostrarte Que a pesar De tener Todo en contra Él Te puede dar La victoria Porque no oramos En esta hora Padre Hoy venimos Delante De ti Mi Señor Agradeciéndote Por este tiempo Precioso Que nos regalas Y esta oportunidad Tan linda Que nos da De poder leer Tu palabra Y aprender De ella Gracias Señor Porque gracias A tu palabra Es que nosotros Podemos tener Claridad De lo que Tenemos que hacer Frente a las Circunstancias Adversas Gracias Dios Mío Porque hoy Nos estás Recordando Una vez más Que no importa Que todo Esté en nuestra Contra Tú Tú Nos puedes Dar victoria Y yo quiero Orar Señor Por todas Aquellas personas Que tienen Circunstancias Adversas Que tienen Circunstancias Difíciles En contra Para que Tú Dios Mío Le des La capacidad Le des La fuerza Le des La sabiduría Y todo Lo que necesiten Señor Para salir Victoriosos Frente a ese Problema Padre oro Para que Tú le des Victoria Frente a Esos problemas Frente a Esos enemigos Frente a Esas situaciones Oro Para que Cada persona De las que Esté Escuchando Este mensaje Pueda dejar De enfocarse En el Problema Y pueda Comenzar A enfocarse En ti Señor Y en lo Que tú Puedes Hacer Para ayudarlos A salir De esos Problemas Oro Dios Mío Por cada Una De las Peticiones Especiales Y personales Que tus Hijos Y tus Hijas Hoy Están O tienen Delante De ti Y hoy Están Clamando Por ellas Oro Dios Mío Para que Inclines Tu oído Hacia Cada Petición Personal Para que Tú La Puedas Contestar Toca Corazones Quebranta Vidas Transforma Muchas Otras Señor Y que Seas Tu Padre Poniendo En el Corazón De cada Uno De los Que En ti Y dejar De ver Señor O Enfocarse En las Circunstancias Oro También Por aquellas Personas Que están Padeciendo De alguna Enfermedad Para que Tu Señor Las Pueda Sanar Oro Por aquellos Que no Tienen Un Empleo Para que Tú Les Puedas Otorgar Un Empleo Aquellos Que Están Atravesando Señor Momentos Difíciles Económicamente Hablando Oro Para que Les Puedas Proveer Oro También Dios Mío Para que Puedas Dar Paz Aquel Que Se Siente Cansado Y Fatigado Oro Por aquel Que Se Siente Cargado Para que Tú Le Des Descanso Oro Por aquellos Que Sienten Que Ya No Pueden Más Para que Tú Les Ayudes A Llevar Esas Cargas Y Que Tú Señor Puedas Contestar Esas Peticiones Personales Que Contarlos Oro También Por aquellos Señor Que Están A Punto De Comenzar Un Proyecto Para que Tú Los Respaldes En Ese Proyecto Para que Tú Los Prosperes En Ese Proyecto Señor Y Que Todo Les Salga Bien También Oro Por aquellas Personas Que Se Han Sentido Fatigada Los Últimos Días Para que Tu Señor Pueda Dar Una Paz Sobrenatural En Su Corazón Y En Su Mente Oro Por Aquellos Que Están Siendo Víctimas De Una Injusticia Para Que Tu Señor Puedas Hacer Justicia En Sus Vidas Asimismo Oro Dios Mío Para Que Tú Puedas Dar Fortaleza Al Que Se Siente Débil Tú Puedas Dar Señor Eterno Sabiduría Al Que Está A Punto De Tomar Decisiones Importantes Que También Dios Mío Tú Puedas Obrar En Y Que Puedan Estar Seguros Señor Que Tú No Los Has Abandonado Que Tú Sigues Con Ellos Padre Quiero Orar Por Cada Familia Y Hogar Acá Representado Para Que Tu Presencia Siempre Los Acompañe Para Que Tu Presencia Siempre Lo Respalde Y Para Que Haya Una Paz Sobrenatural Inundando Nuestros Hogares Nuestros Corazones Nuestras Familias Señor Y Todo Lo Que Hoy Te He Pedido Te Lo He Pedido En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén No Te Enfoques En Las Circunstancias Adversas Enfócate En Lo Que Dios Puede Hacer Para Darte Victoria Ante Esas Circunstancias Negativas En Tu Vida Porque De Algo Tienes Que Estar Seguro Y Segura Dios Está Contigo No Te Ha Dejado Y En El Momento Que Lo Busques Siempre Lo Vas A Encontrar Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto Ha Sido La Oración De La Mañana Que Dios Bendiga Tu Vida Y Que Dios Bendiga La Vida De Los Tuyos ¿Fue De Bendición Para Tu Vida Este Video Entonces Coméntanos Tu Experiencia Dale Me Gusta Y Comparte Este Video Con Tus Amigos No Te Vayas Sin Suscribirte Al Canal Y Activar La Campanita Para Enterarte De Cuando Cuando Subimos Nuevos Videos Que Dios Derrame Muchas Bendiciones Sobre Tu Vida Y Sobre Los Tuyos Saludos Desde El Salvador Tuy 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 Titud